Quisiera Pero todo es quimera y pura fantasía Los días que se fueron jamás han de volver Por eso es que muy triste voy siempre delirando Soñando con la infancia que nunca más vendrá Felices los que tienen el calor de una casita Dichosos los que viven siempre al lado de sus viejos A ellos los envidio porque yo no tengo a nadie A quien contar mis penas ni mi desesperación Tan solo mi guitarra me acompaña por el mundo Con ellas mis tristezas mi alma suele disipar Porque ella es noble y buena la que nunca me abandona Y junto por el mundo seguiremos hasta el fin Felices los que tienen el calor de una casita Dichosos los que viven siempre al lado de sus viejos A ellos los envidio porque yo no tengo a nadie A quien contar mis penas ni mi desesperación Tan solo mi guitarra me acompaña por el mundo Con ellas mis tristezas mi alma suele disipar Porque ella es noble y buena la que nunca me abandona Y junto por el mundo seguiremos hasta el fin Cerrado Levanta la frente, porque eres orgullo peruano Tu sangre es tan pura y sin mezcla, librada del cruce extranjero Terrano, no temas la costa, porque este Perú que es tu patria Es padre que adora a sus hijos y no discrimina región La costa, la sierra y la selva, toditos hoy somos hermanos Porque hemos nacido en un suelo, bendito por Dios en su historia Terrano, levanta la frente y yergue tu cuerpo al andar Futuro de mi tierra chola, orgullo de nuestro Perú La costa, la sierra y la selva Toditos hoy somos hermanos, porque hemos nacido en un suelo Bendito por Dios en un suelo, bendito por Dios en su historia Terrano, levanta la frente y yergue tu cuerpo al andar Futuro de mi tierra chola, orgullo de nuestro Perú Pues roof nilo, levanta la frente y yergue tu cuerpo al andar Sonido de mi tierra chola, orgullo de nuestro Perú Debido desde tu retailers y yergue tu cuerpo al andar Soy mon hog oільки marjone, bendito por Deus en su historia Caprichistas del Can什麼 Probando ser un fugir de los buenos, del crédito latinoamericano Dio gloria hasta el cielo peruano, brindándole su baja de campeón La crítica saluda al exponente, el mejor amateur del continente Y aplaude entusiasmado la elegancia, la noción de la distancia que ostenta el campeón Oh bombón, oh bombón, coronado campeón, es el boxer más popular Su destrito sin par, su elegante boxear, va causando la admiración El saideceplo obsesiona, al contendor sugestiona Oh bombón, oh bombón, coronado campeón, es el boxer más popular Martínez Uruguayo fue el primero, siguiendo los vergares la araucana Para ello estuvo el gran peruano, derroche, desapienta y de verdad Por técnica asombrosa fue abrumado, milagre el popular boxer carioca Controte el argentino fue divino, fueron momentos de gran valor Oh bombón, oh bombón, coronado campeón, es el boxer más popular Su destrito sin par, su elegante boxear, va causando la admiración El saideceplo obsesiona, al contendor sugestiona Oh bombón, oh bombón, coronado campeón, es el boxer más popular Mi oficio de cantor es el oficio Yo tengo mi taller en las entrañas, y como única herramienta mi garganta Mi oficio de cantor es el más lindo, tan lindo que cantando en un desierto Se puede realizar un gran concierto, con solo entonar una canción Le canto siempre a mi pueblo, porque del pueblo es mi voz Si pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción Si pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción No debemos pensar que el cantor, pertenece a un mundo extraño Donde solo existen escenarios y fantasías No, el cantor, el cantor es un hombre más Que camina por las calles todos los días Sufriendo los problemas de su pueblo Y palpitando también, palpitando también con su alegría Mi oficio de cantor es el oficio De los que tienen guitarras en el alma Yo tengo mi taller en las entrañas Y como única herramienta mi garganta Mi oficio de cantor es tan hermoso Que puedo hacer amar a los que odian Y puedo abrir las flores en otoño Con solo entonar una canción Le canto siempre a mi pueblo Porque del pueblo es mi voz Si pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción Si pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción Si pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción Bailando a su marinera queda contento el corazón Bailando a su marinera queda contento el corazón Y si esta marinerita por si la bailo junto a mi amor Y si esta marinerita por si la bailo junto a mi amor Se acabaron las penas que me embriagaron el corazón Se acabaron las penas que me embriagaron el corazón Ay, siempre diciéndome tal, careo con la pareja Siempre diciéndome tal, careo con la pareja Y eso lo hace tu chola porque me quieres emborrachar Y eso lo hace tu chola porque me quieres emborrachar Ay, siempre diciéndome tal, careo con la pareja Siempre diciéndome tal, careo con la pareja Y eso lo hace tu chola porque me quieres emborrachar Y eso lo hace tu chola porque me quieres emborrachar Oído al pique y palo al breque Ahí se viene la segunda Como se pide chumbeque Bailando su marinera queda contento el corazón Y si esta marinerita por si la bailo junto a mi amor Y si esta marinerita por si la bailo junto a mi amor Se acabaron las penas que me embriagaron el corazón Se acabaron las penas que me embriagaron el corazón Ay, siempre diciéndome tal, careo con la pareja Siempre diciéndome tal, careo con la pareja Y eso lo hace tu chola porque me quieres emborrachar Y eso lo hace tu chola porque me quieres emborrachar Ay, siempre diciéndome tal, careo con la pareja Siempre diciéndome tal, careo con la pareja Y eso lo hace tu chola porque me quieres emborrachar Y eso lo hace tu chola porque me quieres emborrachar Y eso lo hace tu chola porque me quieres emborrachar